¡Euge! ¿Sí, Andrés? Ay, pará, me olvidé lo que te iba a decir. No debía ser importante. Sí, era re importante, pero no me acuerdo. Bueno, dale, entonces hace memoria. La pérdida de memoria es un mal de época. Estamos en mil cosas y hay datos de la realidad que parecen escurrirse en los pliegues de nuestra mente. El nivel de estrés al que estamos acostumbrados los que vivimos en las grandes ciudades Es claramente uno de los factores que aceleran el deterioro cognitivo. ¿Sabés qué es el DCL? Es el déficit cognitivo leve. Es un estado de transición entre el cambio cognitivo del envejecimiento normal y un estadio temprano de demencia. Entre un 3 y un 40% de las personas mayores a 65 años sufren este deterioro. Solo un 20% de esa población puede desarrollar algún tipo de demencia como el Alzheimer. En el Laboratorio de Neuroinmunología Cognitiva del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires un equipo liderado por la doctora María Laura Palumbo buscan biomarcadores, es decir, sustancias que indiquen un estado biológico. Esas sustancias permiten anticipar tempranamente enfermedades relacionadas con un déficit cognitivo severo. El equipo, integrado por biólogos, bioquímicos y especialistas en genética, trabaja con un modelo de estrés crónico en ratones. El trabajo consiste en realizar estudios de comportamiento para evaluar el aprendizaje y la memoria y los correlacionan con potenciales biomarcadores que buscan en el hipocampo y a nivel periférico en el vaso y en ganglios. Recientemente publicaron un trabajo en el que encontraron que la citoquina interferón gamma podría ser un posible biomarcador de déficit cognitivo. A partir de esta observación, a los ratones le aplicaron un tratamiento con un fármaco que revierte los efectos del estrés crónico a nivel cognitivo. El paso siguiente es trabajar en humanos. Con el objetivo de conocer hacia dónde apuntar en la búsqueda de fármacos que atacan el problema. Y, como se trata de una población vulnerable, el estudio fue aprobado por las autoridades competentes de la universidad y de la provincia de Buenos Aires. Aunque todavía faltan muchas etapas para terminar la investigación, hay una enorme esperanza de conseguir éxito en un área compleja de las enfermedades cognitivas. Es un descubrimiento bien de acá, para llenarnos de orgullo. Porque en los laboratorios y en las aulas, en las universidades y los museos, la aventura continúa. Es que los investigadores argentinos tienen curiosidad, pasión, talento y compromiso por el trabajo científico.